El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ordenó a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva al empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro de Nicolás Maduro. Saab está relacionado con varias empresas acusadas de vender con sobreprecios al régimen de Nicolás Maduro alimentos y víveres de los CLAP. Los comités encargados de las cajas de alimentos subsidiados para combatir el desabastecimiento. Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron con cientos de millones de dólares. También fue noticia esta semana que Lacer Airlines confirmó la suspensión de sus vuelos con la ruta Santo Domingo-Caracas. Pasó horas después de que el gobierno venezolano anunciara que la mitad de los casos importados de COVID-19 del lunes 30 de noviembre se debe a viajeros que ingresaron por vía aérea desde República Dominicana. Nicolás Maduro optó esta semana por darle fuerza a la idea de que las parlamentarias de este domingo serán un plebiscito sobre su gestión. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dijo. Tomando en cuenta que los principales representantes de la oposición no participan, es un reto ganado de antemano. También tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí. Aunque los líderes tradicionales del antichavismo no se presentarán en estos comicios, algunas de las formaciones opositoras más grandes sí participarán, ya que las directivas de estos partidos fueron intervenidas y sustituidas por militantes que habían sido expulsados por supuestamente mantener acuerdos en secreto con el gobierno de Maduro.